Y llamaron a alguien que sabe de baile. Ahora está bien, Zaira yo lo entiendo de figura, puede ir a opinar, es parte del show. Fue participante y está todo bien, más allá de los chistes. A los participantes mucho no le causó. Gracias. No es que la descartaron a Zaira, pero Zaira se fue a París. ¿La hubiera seguido si no se iba a París? No sé, no sé, no sé, porque son varios, son cuatro viajes los de Pampita. Este sería el segundo de este fin de semana. Y van a ser rotativos los jurados. No va a volver Zaira, Zaira se fue a París. A Paula Chávez la llamaron, pero se va este fin de semana a Río con las amigas. Un viaje que ya tenía armado. Entonces empezaron a llamar a figuras que saben de baile. ¿Por qué recae en ella la primera elección? Porque estaba ahí arriba en la pajarera y dijeron, bueno, está ahí. No sé, qué sé yo, por ahí les causó gracia. No sé, la verdad no sé quién decidió esto. Pero ya tiene reemplazo. ¿El reemplazo lo quieren más ustedes? Sí, los tres jurados. Me han recibido lo que fue Zaira. Mis compañeros se van a enterar ahora igual. Moria y Polino no lo saben, no pude avisarles por WhatsApp. Pampita se va a enterar ahora también de su lado. Pampita igual no importa nada, agarra el carrión y se va. Quien reemplaza este jueves y viernes a la señorita Pampita es nada más y nada menos que vuelve al jurado. Ya pasó por todos los lugares del Bailando, así que lo conoce. Lo conoce a la persona. Fue participante, fue bar. Fue jurado y vuelve al jurado el gran Aníbal Pachano. Así que bienvenido, Aníbal Pachanito.